Esta canción se llama Veneno, El Veneno de Danny Ocean Ella sube pura foto pa' las redes Pura foto con su combo de mujeres Ella está clara de lo que ella quiere Y por la noche le dicen la cambio pieles Porque ella es veneno, 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 veneno Porque le encanta el fuego A manzanita que quiero Ella es veneno, 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 veneno Porque le encanta el fuego A manzana que echara Es como si me calara, me frenara, acelerara Esta gana que te tengo Uh, tú tienes un troquito Una magia, baby, no Que todavía no entiendo Demonios, demonios Esa cinturita da insomnio Demonios, demonios Llévame ella pa' tu manicomio Ella es veneno, 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 veneno Porque le encanta el fuego A manzanita que quiero Ella es veneno, 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 veneno Porque le encanta el fuego La manzanita que quiero La manzanita que quiero Ella es la manzana que quiero Baby Tú eres puro fuego Tú eres la manzana que quiero Tú eres la manzanita que quiero Ella sube pura foto pa' la radio Pura foto con su combo de mujer Ella está clara de lo que ella quiere Y por la noche le dicen la cambia pieles Porque ella es veneno, 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 veneno Porque le encanta el fuego La manzanita que quiero Ella es veneno, 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 veneno Porque le encanta el fuego La manzanita que quiero Hey, 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 oh, oh Tú eres la manzana que quiero Yo, baby Hey Tú eres puro fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Tú eres mi veneno, veneno Hey Tú eres la manzana que quiero Yo, baby Tú eres la manzana que quiero Yo, baby Tú eres la manzana que quiero Yo Tú eres la manzana que quiero Hey Baby Lama Tú eres la manzana que quiero Tú eres la manzana que quiero Tú eres la manzana que quiero